No se sabe si fue un millón de pesos, 800 mil pesos o 600 mil pesos. Las interpretaciones y sobre todo las versiones discrepan, pero sí es cierto que Susana Jiménez vino aquí a Santiago del Estero, invitada por el gobernador Gerardo Zamora, kirchnerista, si los hay, a inaugurar el nuevo casino del Hotel Amerian, esto es, la joya de la corona en las termas de Río Hondo. Uno de los nuevos logros de esta gestión que no repara en gastos. Lo impresionante, cuando uno advierte cómo se maneja la vida de la gente aquí en Santiago del Estero, es hacer de este hecho algo más que una cuestión de farándula. Porque efectivamente, Susana Jiménez vino invitada por Zamora, lo hizo en un avión privado, se quedó muy pocas horas y su sola presencia era dar por inaugurado el Museo del Automóvil. Uno de los dos que hay en el país ahora, junto con el Museo de Balcarce, hecho en memoria de Juan Manuel Fangio. Bizarro, extraño, contradictorio y ciertamente muy enervante, en una provincia donde se pagan los sueldos más bajos del país, en una provincia donde el 80% de la población de una u otra manera vive del Estado, una provincia cuyos recursos son financiados en un 90% por el Estado Central. Ese museo del automovilismo que inauguró Gerardo Zamora costó la friolera de 25 millones de pesos. Pero esta no es la única rareza de Santiago del Estero. Las termas de Río Hondo, por ejemplo, una localidad situada a 60 kilómetros de Santiago del Estero, ahora tienen un aeropuerto que sirve solamente para dos vuelos semanales en las temporadas en donde las termas tienen justificación, en invierno. Y es un aeropuerto que está a mitad de camino entre el de Tucumán y el de Santiago del Estero. Otra manera, al igual que Susana Jiménez, de generar enormes recursos. Zamora no se privó de nada con Susana Jiménez. Les recuerdo que, además de inaugurar el Museo del Automóvil en Termas de Río Hondo, un verdadero disparate, le acercó a Susana, para que recordara sus tiempos idos, el auto que ella supo habitar y ocupar junto a Carlos Monzón. Esta es una provincia chica, la de Santiago del Estero, chica en población y chica en recursos, pero muy grande en cuanto a absoluta libertad para contratar obra. Es una de las cinco provincias en donde hay menor cantidad de contralores en todo el país y es por eso que es una de las provincias favorecidas por el ministro Julio De Vido. Estos hechos hablan de una provincia culturalmente muy problematizada, en donde normalmente ha votado, no más allá del 52-54% de la población, mucho miedo, desde luego mucho control del Estado, y efectivamente una enorme verticalidad que hace que los propios medios de prensa de Santiago deban pedir autorización para prácticamente todo. El caso de mi presencia fue en ese sentido muy sintomática, si bien es cierto que la casi totalidad de los medios, por no decir todos, me han recibido, de alguna manera el código del periodismo es que se puede hablar todo lo que se quiera de Cristina y del kirchnerismo, pero de lo que no se puede hablar desde luego es del gobernador Gerardo Zamora. Es una provincia en donde pasan cosas extrañas, en donde el 50% de la población remunerada está en negro, en donde hay, digo, uno de los niveles de desempleo más altos del país, un Estado plagado de contratos basura, con una nueva burguesía que ha crecido muy pequeña, desde luego, muchísimo en los últimos años, de la mano de la obra pública, gerenciada y financiada por el Estado central. El propio Zamora se mueve, va y viene de Buenos Aires todos los días prácticamente, cuando quiere, en todo caso, en un avión privado, y todo el lanzamiento o el relanzamiento de termas de Río Hondo, el autódromo, el museo, el aeropuerto y el hotel, se han llevado no menos de 500 millones de pesos. Esta es, efectivamente, la situación y el perfil de una provincia que aparece como una de las privilegiadas. En las últimas horas se lo veía a Zamora, por ejemplo, prácticamente al lado de la Presidenta, en Buenos Aires, se ha convertido en una especie de caso testigo. Un gobernador que será sostenido con todos los recursos en una provincia políticamente, por ahora, muy manejable. Claro que las aspiraciones de Zamora son poco menos que infinitas. Ahora ha confiscado un predio formidable, una reserva natural urbana de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que manejaba la Facultad de Ciencias Forestales, a los efectos de otra gran obra, de otro gran exceso de megalomanía y de faragonismo. Un nodo turístico con una especie de tren de la costa en un lugar que era un verdadero lujo de la preservación de la naturaleza aquí en Santiago del Estero. Estas son algunas de las características de la llamada concertación. Recordemos que esta provincia viene del juarismo, viene de una de las experiencias más siniestras en materia de feudalismo, de represión y de uso demagógico de los recursos. Se pensaba que Zamora, que venía del radicalismo, auspiciaba o de alguna manera simbolizaba una nueva etapa, pero ha sucedido todo lo contrario. Desde Santiago del Estero, en consecuencia, una mueca. Hay mucha gente honesta, mucha gente sana, hay mucha gente que tiene ganas de hablar. Pero por ahora, el gobierno y el Estado son el principio y el final de todo en esta bella provincia argentina. Firmado, Pepe Eliashev.